Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo mitológico y hoy por fin vamos a hablar de nuestra amada, de nuestra queridísima Medusa. En la mitología griega, Medusa significa algo así como protectora, guardiana y era una de las tres hermanas gorgonas y concretamente era la mortal. Bueno, la característica principal de las gorgonas es que eran mujeres feas y terroríficas. Tenían, os describo, el cabello conformado por serpientes venenosas, colmillos de jabalí y tenían unas alas doradas en su espalda. Bien, vivían al occidente del mundo, cerca del inframundo, cerca del Hades. Por eso siempre han sido vinculadas a la oscuridad. Nuestra Medusa no era al principio así. De todas maneras, su imagen ha quedado recogida como un símbolo, su cabeza decapitada, ha sido amuleto y elemento protector en edificios, en objetos... Creo que todos los que estamos por aquí hemos visto Furia de Titanes y sabemos lo que ocurre con la pobre Medusa que viene Perseo, la decapita, se lleva su cabeza y luego se la ofrece a Atenea. Pero si os parece bien, podemos hablar un poquitito más de su vida y de su historia, que da mucha pena. La imagen que se tiene de Medusa como una criatura fea, horripilante, terrible, cambia en el siglo V a.C., que empiezan a describirla, empiezan a esculpirla, a dibujarla, como una mujer extremadamente bella. Es más, Ovidio habla de Medusa como una mujer bella, 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 que tenía numerosos pretendientes. Entre ellos, el mismísimo dios de los mares, Posidón. Pues un día, Posidón se acercó al templo de Atenea, que era donde estaba Medusa de sacerdotisa. Pues la sedujo y la tomó. Aunque Medusa no quería y no fue nada, nada consentido. Pobre Medusa. Y es que lo peor, Atenea vio la profanación, vio lo que ocurrió y el castigo se lo impuso a la pobre muchacha. En vez de castigar a su tío Posidón, que además eran rivales, toda la furia, toda la ira, la descargó sobre la pobre Medusa. Que al principio se había dicho que las gorgonas eran criaturas muy feas, pero Medusa era la excepción y era bellísima. Atenea lo que hizo fue transformarla en un bicho. Pero es que no solamente Atenea, sino que Afrodita, que estaba bastante celosa de todos los pretendientes que tenía Medusa, de todos los futuros amoríos y ligues que ella conseguía sin quererlo, sin pretenderlo, Afrodita le cambió su hermoso cabello por las serpientes venenosas. Menudo panorama para la pobre Medusa. Poneros en situación. Tenemos una Medusa transformada en una criatura terrible. No puede trabajar en el templo de Atenea porque la propia diosa ya la echó. Entonces tiene que alejarse lo máximo posible de la civilización y se va a tierras cercanas al Hades. Y es que además Posidón la dejó embarazada. Y claro, Atenea se entera y se enfada aún más. Porque claro, como os había dicho antes, Atenea y su tío no se llevaban muy bien. Siempre había luchas por el poder, estas cosas de egos divinos. Así que Atenea tomó la decisión de que alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Y ese fue Perseo. El héroe fue enviado a buscar la cabeza de Medusa. Fue mandado por el rey Polidectes de Séfiros. Pero os voy a contar la historia. Porque vaya movidón. ¿Sabéis que Perseo es el hijo de Danae? La amante de Zeus que tuvo la lluvia de oro. Bueno, pues esa. Bueno, pues Polidectes este vio a Danae y fue amor a primera vista. Pero claro, tenía que quitarse al hijo de encima. Porque claro, quería casarse con ella y tener relaciones con la mujer. Y el hijo sobraba en la ecuación. Así que le dijo a Perseo. Mira, ¿por qué no me vas a buscar ahí la cabeza de Medusa? Porque es que estoy enamorado de una mujer. Y bla, bla, bla. Y como una forma de que me respetes. Y claro, Perseo dijo. Claro, claro que sí. Claro que sí que te respeto. Y allí fue Perseo a cumplir la gran empresa. Y ya sabía que no iba a ser fácil. Porque poneros en la situación de Medusa. A cualquiera que viera, pues lo convertía en piedra. Pues porque está de mal humor. Y porque no se siente cómoda con nada. Porque la han tratado fatal. Y con toda la razón del mundo. Una chica embarazada que la echan de su vida. Que la transforman. Que la vuelven fea. Y además le ponen serpientes por cabello. Pues es normal que estuviera hasta las narices de todo. Pues Atenea le ofrece a Perseo para matar a Medusa. Un escudo reflector. Hermes, unas sandalias voladoras. Hefesto, una espada. Y el mismísimo Hades, su yelmo de invisibilidad. ¿Y para qué tanto? Pues os voy a ser sincera. Para nada. Porque Perseo aprovechó que Medusa estaba durmiendo en la guarida. Para ponerse a volar con sus sandalias. Ponerse delante del cuello de la mujer. De la bestia. Del monstruo. Y cortarle la cabeza. Cortarle el cuello de un solo tajo. Sí. Coge la cabeza de Medusa. Y recordáis que estaba embarazada. Medusa, pues salió el caballo alado Pegaso y Crisaor. El gigante de la espada de oro. Medusa yace sin vida. Pero su cabeza, sus ojos, tienen el poder de convertir en piedra. Y otra cosa. La sangre de Medusa es celosamente guardada por los dioses. ¿Por qué? Porque parece ser que de su vena izquierda salía veneno mortal. Y de la parte derecha un líquido que podía resucitar a los muertos. Cuando todo termina, Perseo vuelve con su madre. Y ve que el rey de Séfiros lo había engañado. Perseo había intentado hacerle cosas malas a la madre. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su respuesta? Pues coge la cabeza de Medusa. Que es la mayoría de las representaciones de Medusa son decapitada. Le enseña la cabeza. De sus ojos salen unos rayos que petrifica a Polidectes. Ese gesto, he de decir que lo repitió varias veces. Y una de ellas para casarse con Andrómeda. Luego le entrega la cabeza a Atenea que se la pone en su escudo, en su égila. Y la verdad, la historia de Medusa da mucha pena porque la castigaron mil y una veces. Y mirad cómo ha quedado representada al final como un monstruo al que destruir, al que matar. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido la y si no os ha gustado no pasa nada. Y si es la primera vez que traes en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!